Hola que tal amigos, nos encontramos en lo que viene siendo el pueblo mágico de Zagatlán de las Manzanas Nos encontramos en la parte del mirador para que lo conozcan ustedes, aquí comenzamos el video ¿Cómo ven ustedes? Un deleite Uno de los lugares más épicos que tienes que conocer cuando vengas aquí a Zagatlán de las Manzanas, es este enorme reloj, ¿ya vieron? A parte de atrás vemos como tipo expo manzana Mira tenemos delicia, rallada, saldilla, pesera, muy delicia, muy agria, tipo limón Y es la que ocupan para el vinagre de manzanas También podemos ver que miren, a pesar de ser tan pequeños como pueden ya darme un fruto de manzana, vaya que eso es sorprendente Nos podemos tapar de este lado también como con panes artesanales, pues creados específicamente con la fruta que viene siendo la manzana Es crema a base de licor de caña Ah, mira Y de esas de pistachos, por ejemplo te debo un sabor Muchas gracias, eh Variedad, variedad de rompopes, crema de malacuyas, vaya que sidras, podemos encontrar diferentes tipos de bebidas Es un proceso meramente artesanal, lo que a veces no lo complica pero lo hace un poco más tardado es la cantidad de cortes que generes, ¿no? Los cortes se van realizando poco a poco, haciendo piezas más grandes es un poquito más fácil Y, pues bueno, ya depende del artista desde el marco, este, como le gusta sumar, tipo de aleaciones, ¿no? Entonces, este, los trabajos en joyeros Música 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 ¿Nos vas a querer un reloj como este en el jardín de mi casa? Música Claro que sí, con mucho gusto al diseño que guste se le hace Ah, mire Música Música Se llama peutus Música Ah, mire Los muebles para jardín son este, de aluminio hendido, estos se pintan Música Ah, mire Este es el color natural Sí, sí, sí Tiene la elegancia de la plata pero con el bosco mucho menor Este es el color natural Este es el color natural de los muebles para jardín Y este, y este acabado Música está pulido esto me llamó la atención es un chile relleno dentro de todo es como una empanada uno de los lugares más épicos acá de la ciudad de zacatlán de las manzanas pues viene siendo el paseo de la barranca vaya parte de allá esa parte que podemos ver en allá viene siendo las cabañas las cuales pueden ustedes pueden hospedarse cuando visiten el pueblo mágico de zacatlán de las manzanas miren me parece que también te pueden dar recorridos a lo que vienen siendo las cascadas para que las conozcas más de cerca incluso podemos ver ahí como una carretera que podría ser la bajada yo aquí me despido esperando que se la sigan pasando de maravilla espero que les haya gustado el vídeo amigos si les gustó suscríbanse al canal creo que fue muy poco el tiempo en el que yo pude explicarles este este recorrido vaya pero cuando tenga la oportunidad de adentrarme más a fondo a este corazón de pueblo mágico lo haré con mucho gusto para ustedes amigos volando blogs se despide ustedes esperando que se las sigan pasando de maravilla que no se les gustó suscríbete al canal ¡Gracias!